El señor Nakamichi los espera en el piso número 10. ¿El piso 10? ¿Cuántos pisos son? Estamos en el 28, al 10 son... Entonces llevo una, son 100, más 28... No, 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 no hay tantos pisos. 10 menos, no me lo digas, por favor. Señorita Clanton, ¿cómo era el señor Edmund Bryce? Exigente, eficiente, complicado. Y tomaba café con crema y sin azúcar. Me gustaba. ¿Usted jugaba esas carritas con él? Ah, no, inspector, esa era cosa de hombres. El señor Bryce siempre nos decía que las mujeres deberíamos estar en la cocina. Y jamás en asuntos de guerra. Probablemente le daba miedo que le ganara una mujer. Oye, los hombres nunca pierden. A no ser que se vayan a Suecia y se hagan operar. Así que olvídate de que las mujeres son superiores y vámonos. Nos faltan 19 pisos. 17. 19, en eso los hombres ganamos. 16, en medio, 16, tres cuartos, y 19... 17. Me equivoqué un poco. Señor Makamishi. 160,552 más 16, 128,463 con 32 centavos. Oh, lo siento. Estaba calculando cuánto me iba a costar la ortodoncia de mi hija. Queremos hacerle algunas preguntas sobre Edmund Bryce. ¿Tiene alguna idea de quién quiso verlo muerto? Yo para empezar, quería que hiciera trampa de las cuentas, pero... Me puse. Claro que ahora está muerto. Mi integridad profesional queda limpia. Sí. ¿Y todavía le queda tiempo para manejar su auto modelo 1982? ¿Con rines grandes y problemas en el volante? Oh, por favor, Dori, eso es un juguete. No, en realidad es una maqueta de mi modelo 1982 de doble tracción. Regalan uno cuando compras de verdad. Así que usted mató a Bryce. Las huellas de su auto están por todas partes en la escena del crimen. ¡Bonterías! Mi auto está en el taller desde el jueves. Los puedo comprobar. Bien, tengo mucho trabajo. Si necesitan un sospechoso, sugiero que hablen con Monroe. Está en el piso 38. ¡Diaba Bryce! ¿38? ¿Qué iremos después de comer? Bendita seas, bendita seas. Por cierto, ¿qué es este laberinto? Es el cuadro que muestra todo el flujo de producción. Costos de coordinación, versos de coordinación de toda la unidad en todo el continente americano. Me ha costado siete años el perfeccionarlo. ¡Slech! 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 ¿Estás bien? ¡Háblame! ¡Duro! ¡Duro! Ya no tengo comisión. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Es que no concuerdo, Duro. Dos sospechosos con motivos fuertes... ...dejan huellas claras en la escena del crimen. Y sin embargo, sus ridículas coartadas son buenas. No he oído nada más confuso desde el testimonio de Oliver North. ¡Bingo, inspector! ¡Bingo, Mayjoy! No tengo tiempo para colectas del cuerpo de policía. Ey, no seas ridículo, Hammer. Encontré el arma del asesino. La registró un tal Durwood Monroe. ¿Monroe? Ya lo tenemos. Monroe es el asesino. ¿Dónde encontraste esto, Mayjoy? La encontré enterrada en un lugar de mucha maleza. ¿Es por eso que lo envolví en plástico? Sí.